probablemente ya lo has adivinado pero el éxito de one piece no se debe solamente al fan service a un elenco tan grande que incluso supera al de juego de tronos al mundo único y al estilo artístico o a la historia cautivadora se trata de la notable consistencia imagínate tomar a un fan acérrimo de los simpson de los años 90 y darle todo el contexto necesario para entender las referencias modernas en el show incluso con esta comprensión probablemente se sentirían desilusionados mientras que ofrecer ocho temporadas de humor que define una generación hasta el punto de ser referenciado décadas después está genial los simpson modernos no son más que un apocalipsis zombie en amarillo en contraste si tomas a un fan de one piece que dejó de ver desde el arco de arlong park y luego le introduces al arco de la isla gyojin se sentiría en casa instantáneamente una vez que terminen de golpearte por espoilear la historia era un niño cuando doflamingo hizo su debut a lo largo de los años me gradué cambié de trabajo y me mudé de ciudad y cuando finalmente llegó su momento crucial doflamingo se mantuvo fiel a su introducción y a su núcleo de personaje lo que es aún más sorprendente es que la revelación sobre su pasado sus motivos sus objetivos todo coincidía perfectamente con cómo se había comportado antes este tipo de consistencia es casi inaudito one piece ha estado en emisión durante décadas y asombrosamente su calidad y encanto permanecen intactos es una verdadera historia interminable donde una gran cantidad de elementos personajes tramas temas se fusionan de manera coherente y comprensible cada personaje ha tenido su momento para brillar y aquellos que no lo han tenido seguramente lo tendrán eventualmente esta promesa no escrita se ha mantenido fielmente durante décadas one piece sigue siendo one piece se aferra a la base que ha sentado y construye sobre ella sin esfuerzo durante 20 años independientemente de los eventos externos siempre podías confiar en que el último episodio o capítulo de one piece te ofrecería precisamente lo que esperabas tener una popularidad tan duradera arraigada en la calidad consistente es una anomalía one piece ha sido testigo del ascenso y la caída del universo cinematográfico de marvel y es más antiguo que gran parte de su base de fanáticos sin embargo entre toda la absurdidad que ofrece el programa nunca pierde de vista su esencia y eso amigos míos es un milagro dicho esto tengo curiosidad por conocer sus opiniones sobre la consistencia de one piece compartan sus opiniones en la sección de comentarios abajo bueno adiós vamos a ver Gracias.